¿Me podéis echar una bala del... ¡Claro, toma! ¡Claro, toma! ¡Claro, toma! ¡Bien! ¡Claro! ¿Me has dicho dónde, tío? ¡Claro! ¡Hola! ¿Me podéis tirar una bala en el suelo, por favor? ¡Ay, Dios mío! ¡Este tío es la polla! Vale. Mi configuración gráfica de 2021. Ahí está. ¡Disfrutadla, tiersos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!